Bienvenidos a esto es por fin el evento de Halloween de SkinClub llamado Monster Mass Donde vais a encontrar un total de 9 sorteos con más de 10.000 dólares en premios Y 5 cajas completamente nuevas, link en la descripción con 15% de bonos de depósito ¡Fuerzo! Y si me ha venido a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Counter Strike Resulta que en SkinClub ocurrió esto Primero Grape Tiene buena pinta ¡Vamos! Segundo Grape Te meto una hostia ¡Tercero Grape! ¿Vale? ¡Bien! ¡Ya está! Eso ha sido el vídeo de esta tarde Ahora bien, tenemos 3 objetos completamente nuevos ¡Zasca! ¡Hostias! Está un poquito reventado, está casi nuevo, todos los hallamos ¡Hostias! Cuidado los caja de Pandora, algo desgastado, esto es espectacular 1700 pavos de guantes, venga ya la mierda Y la tercera reventada, ¿no? Hombre, pues no se ve del todo mal, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Combinación del día de hoy, reemplazamos y tengo que jugar en CT Bueno, vamos a ver toda la puta combinación, ¿no? Me juego un compañero con un guiri deseando jugar A ver quién tenemos por aquí ¡Hostia! ¿Invito a un Plata? Un Plata 1 De Ultravirus Del País Vasco Este hace el pino con la cabeza ¡Ay, mi madre! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Tienes micro? ¿Eres sub? ¡Qué grande, tío! ¿Eh? ¿Tienes micro? Pero bueno, eres rápido hablando, ¿no? Para dar los call-out Seguro que me pone que sí en plan Soy nuevo ¡Me cago en mi puta madre! ¿Cómo que eres nuevo? Si eres Nova 4, tío O sea, un Nova 4 tiene que reventar No es muy rápido hablando, ¿eh? ¿Quieres ser mi amiguito? Venga ¿Eh? ¿Tienes algún mapa favorito? Cobblestone Inferno o algo de esto Mirage Uf, qué sudor de repente Es que hay un problema con Mirage Es que Mirage no está disponible pa' dos, ¿sabes? Puedes elegir Vértigo, Inferno, Overpass, Cobblestone, Train, Nuke, Sword, Rialto o Lake Yo prefiero Inferno o Cobblestone Pero como te he invitado, tienes la opción de elegir Si quieres que juguemos Mirage Inferno, me gusta Venga, vamos al lío ¡Confirmando partida! ¡Se prendió la wea! También os digo una cosa Me habría encantado jugar con un suscriptor que tuviera micro Para establecer una especie de comunicación más cercana Y poderle dar incluso hasta un abrazo Pero resulta que no Ojo el momento, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué combinación! ¡Hostia, qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¿Qué haces? Vale, o sea, ¿quieres... ¿Quieres que te rompa la cara? ¿Qué rango serán? Mi gente ¡Hostia, qué torta! ¡Vea! ¿Qué rango sois? Porque como sean buenos Eh... Nos van a poner la cara fina ¡Venga, chaval! ¡Suerte! Vamos a liarla ¡Uy! ¡Ostras! De ultra virus, tú Te voy a ayudar, ¿eh? ¡Me voy! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve a punto, bro! Bien jugado Métete en punto y guarrea Tengo mucho miedo No creo que se vaya para atrás Se nota mucho que no he calentado, tío Se nota muchísimo que no he calentado Bueno, la combinación es espectacular No me voy a comprar nada Hasta poderme comprar la AUG Es que claro, si queremos ganar la partida Va a estar un poco jodido ¡Vamooooooos! ¡Buenísimo! Y tenemos Dinerete Eh... Te dropeo Te dropeo esto Toma ¡Ojo! Momento crítico AUG La primera vez De corazón En toda mi historia De counter strike Que tengo este arma en las manos Os lo prometo Vamos Vale, van a venir por aquí O sea, lo tengo más claro que el agua Y el tap va a ser espectacular Vale, se lo mata él ¡Vamos! ¡Buenísima, mi niño! ¡Grande! ¿Ves cómo no eres malo, tío? Vas muy bien A ver, voy a intentar hacer ahora La de subirme arriba La combinación Eh... Chavales Este vídeo viene exclusivamente Para enseñaros la combinación Os lo prometo Vale Tiene el otro ¡Vamos! Menos 89 Oye Me da los Kali Todo, tío Es la mejor persona del mundo Escúchame Estoy enamorado de este arma Te puedo dropeo Llevas dinero Eres multimillonario De ultra virus Eres suscriptor Pero te ves mis vídeos Pues te vas a ver en un vídeo ¿Quieres saludar? Bueno Pues va a ser honesto No controlo este arma Nunca la he controlado Y no sé jugarla Acuérdate lo que hay Si me vienen los dos de rus ¿Puedes comprar? Sí Vamos a seguir utilizándola Vale Vete para larga Vas a rushear Voy a meter una flange Y te giras Vente Ok ¡Guau! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! Y van muy tocados Muy buena Voy a meter el fuego del tirón Y me subo para arriba No vienen ninguna vez Por aquí Ay, qué lento soy Vale Aguanto ¡Vamos! Siento mi cara de concentración Os lo prometo Me siento muy raro con este arma La combinación Me parece espectacular Espectacular Estoy enamorado Pero es que vendrán por aquí Hay Headshot 98 en 1 El último lo tienes a 10 de vida Estaba en la... Vale, tienes bomba Por favor, chaval Todo depende de ti, mi niño Última ronda ¿Se la puedo hacer? ¿Qué tal? Es que eres el mejor del mundo, tío Te lo prometo El puto mejor Uno en la esquina Pinta Se me lía Tienes que entrar, ¿eh? Entra, por favor Soy malísimo con pipas Coño Uff Uff, qué suerte Uff Qué bonita esa Bueno Última ronda Puede ser la victoria Espectacular Vamos de rush corta, ¿vale? Muy fuertes Por la derecha Podrías haber comprado algo Pero bueno Da igual Flash, cuidado Creo que van larga Buenísima partida Nos la llevamos Eh... Buena partida, ¿eh? 12-2 Me gustaría ver los rangos A ver si de verdad eran global Olmegot las pegaba, ¿eh? Qué buena, tío Bueno, pues ya está O sea, la combinación me ha parecido espectacular, tío Ay... He perdido a mi compañero de equipo Ha abandonado la partida Ha salido por patas Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Tenía de verdad la necesidad De traer un vídeo Enseñando las tres nuevas adquisiciones del canal Dos de ellas Nunca las había tenido en este rollo Algo desgastado Y algo desgastado La hoja Kijabara Esto no sé lo que significa A ver si alguien le echa cojones Y en los comentarios pone lo que significa Igual se está cagando en mi madre Pues nada Recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis Skin Club Tenéis el evento de Halloween Un evento de la leche Esta tarde Habéis tenido vídeo de Skin Club Bastante guapo, como siempre Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por haber estado Y hasta la próxima Adiós Por cierto A la que me han dado la cámara a tomar por culo Gracias al suscriptor por jugar conmigo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós